Haciendo el amor a la misma vez tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuélvete loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y él se Ella es lista Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y eres lucifer Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la luz y fe Baby corra ta 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 Baby yo soy tu criminal Baby corra ta 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 Baby tu novio lo va a olvidar Baby corra ta 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 Baby conmigo te va a mudar Baby corra bang 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 Baby tu tiro lo va a matar Pa' afuera Pa' que pa' que pa' que Pa' que vas a hacerle fiel Pa' que pa' que pa' que Baby olvídate de él Tú eres mi diabrista y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Vengo a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molia en tu piel me enredé Y mi bicho en tu totito te tatué Oh-oh-oh-oh Bebé tú eres mía ese hombre olvídalo Oh-oh-oh-oh Y rabote esa nega bailándome reggaeton Rebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Eh-eh-eh-eh Que tenés una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y el lucifer Rebecita Baby Tu hombre te ama pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la lucifer Mi diablita Esa pone pornográfica no es tímida Y su nombre no la valora la deja sola Y siempre la estuve esperando con mi pistola Siempre se enamora Mi diablita